El Espíritu Santo Los orientales, para concretar en una imagen el Espíritu Santo, usaban el rostro de María. Cuando veían un icono de la Virgen, para ellos era ver al Espíritu Santo. Entonces, cuando obra María, obra el Espíritu Santo. Es lo mismo, yo creo que no fue casualidad, no fue una carambola, sino que fue una causalidad. Nos lleva al encuentro con Dios. Nos pone en comunión con Él. Para Don Luis Gallego, en el Señor del Encuentro con Dios, que es muy bonito, es aquella madre que nos asiste en el momento del tramo final. Cuando nos acercamos al umbral de la muerte, y cuando tenemos que dar cuentas a Dios, y ahí viene el momento definitivo. Aquí podemos vivir 50, 60, 80 años, 90, 120 los que más viven, ¿no? Pero, ¿luego qué? Y claro, en la Sagrada Escritura dice bien claro que cuando nos presentamos ante Dios, pues tenemos que dar cuenta de nuestras acciones, ¿no? Y el Señor lo que quiere, ante todo, es corazón muy miede y arrepentido. Hay gente que está como muy endurecida. En ese momento, en ese momento que nos vamos a encontrar con Dios, es donde aparece María, que es nuestra abogada. Es una abogada que si le dejamos actuar, gana todos los casos. Cuando oramos, tenemos un encuentro con Dios, ahí está María. Cuando comulgamos, tenemos un encuentro con Dios, ahí está la Virgen Santísima. Cuantos santos, para comulgar, te pide a la Virgen su corazón, porque le vamos a comulgar con distracciones, de cualquier manera. Y la Virgen no tiene distracciones. Entonces, su corazón y su mente son las unas dos. Y ese encuentro con Dios se hace en María. Vamos, en tantos momentos, que Dios es el Dios de los encuentros. Desde la creación, hasta cada aspecto más pequeñito de nuestra vida. Que ahorita es una casualidad, una tontería, allí está nuestro Dios. Hay un encuentro. Y ese encuentro lo que sigue, porque Dios lo quiere así. La Virgen Santísima. Todo esto lo diseñó el Padre Morino. Así la diría, uy, yo he visto al Padre Morina quemar horas y horas por sus cúpidas clavadas en la imagen de la Virgen del Acuerdo en Tarancón. Así la diría, uy, yo he visto al Padre Morino. Tiempo antes, el Padre Morina predicaba de la Virgen Santísima como la que lleva al encuentro con Dios. Entonces, tiene predicaciones muy antiguas, de los años 70, 80. A ver, ¿cuándo se produce esta entrega de la imagen del matrimonio de Loreto y Paquita al Padre Morina? En el año 93, cuando empecé a hablar, pero en concreto ya del cuadro más grande, 95, año 95. Pero el Padre ya hablaba de Nuestra Señora del encuentro con Dios en los años 70, en los años 80. Hablaba de María como la que nos lleva al encuentro con Dios. En los tradiciones espirituales, cuando el Padre predicaba del principio y fundamento de San Ignacio, pues le gustaba traer a colación los reyes, Isaías, Jeremías, aquellos que invitaban al hombre a que se encontrasen con Dios. Que invitaban al hombre a que buscasen a Dios. Y cuando predicaban ese encuentro con Dios, de esa búsqueda con Dios, el Padre Morina colocaba a la Virgen. Ella nos va a llevar a ese encuentro con Dios, ese encuentro ansiado. Invitaba también a los ejercitantes que recogiesen a la Virgen, que la invitasen en el silencio. Porque generalmente los ejercicios de San Ignacio son el silencio, pero muy pocos cumplen esto del silencio. Entonces, que la Virgen nos ayudase a adquirir ese silencio que es tan gustoso. No le resultó al Padre Morina como extraño. Un hombre, por así decirlo, tipo omni o extraterrestre, sino que estuviese lejos de su geografía de devoción mariana, que tocó el corazón. Y a partir de aquí, viene, digamos, toda la entrega del Padre Morina a la proposición, por así decirlo, sugerencia de Don Luis Gallego. Y lo cuenta muy bien Doña Paquita Sánchez en su libro sobre la historia, el proceso histórico de nuestra Señal de los Cuentos Doniosos. O sea, en ese mismo año 95, se da una serie de encuentros encadenados, encuentros entre Padre Morina, Don Luis Gallego, el matrimonio. Y que fue el inicio de esta gran aventura de Nuestra Señal de los Cuentos Doniosos, que no quedaba como circunscrita a un pueblecito de Ciudad Real, sino que Don Luis Gallego quería darle como una expansión universal. ¡Gracias! 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 El Padre Morina, la Virgen Santísima, primero de todo, era la Madre de Dios. Y claro, después de ser Madre de Dios, porque ella lo eligió, lo eligió el Padre Eterno desde toda la eternidad, siendo Madre de Dios, ya venían encascadas todas las demás prerrogativas. Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, la Virgen Santísima roza los confines de la dignidad del ser infinita. Hay otros teólogos que me matarían ahora, por decir esto de la Virgen, pero los santos y santos teólogos, como el Santo Tomás de Aquino, esta frase de Santo Tomás, lo afirmaban sin ambarles, sin temer haber dicho demasiado. Entonces, la Madre de Dios, en el artículo para el Padre, y después, siendo Madre de Dios, pues ya vienen todos los demás títulos, y con relación con nosotros, Madre de Dios, Madre de los hombres, y siendo Madre de los hombres, ¿qué es? Es lo que añade el Padre Molina. El Padre Molina lo limita a ese momento que es precioso, es el momento decisivo, es el momento donde el hombre lo entrega todo a su Creador. Y claro, si no ha llevado una vida muy puertada contra Dios, pues ahí interviene la Virgen. Pero el Padre Molina dice que no solo es ese momento. Los encuentros con Dios, desde nuestro bautismo, desde nuestra conversión, desde cada una de nuestras conversiones, se realizan en el corazón de la Virgen Santísima. Todos los encuentros con Dios, entonces, le da esa mayor amplitud al significado del encuentro con Dios en el Padre Molina. Y es hermoso, porque se complementa, o sea, no, de alguna manera, le arranca algo, o cambia algo de lo que pensaba Don Luis Gallego, sino que lo complementa con todo mi respeto y cariño a Don Luis Gallego, como que lo enriquece. Hablar con una madre, uno puede hablar cuando quiere y como quiere. Encontrarse con una madre, lo tenemos al alcance de nuestra mano siempre. Y cuando me encuentro con esa madre, me encuentro con el Dios Creador, con el Dios que me da la vida, que me da la respiración, que me da el latido de mi corazón. Entonces, la Sagrada Escritura nos pone a la Biblia como la nueva tienda del encuentro con Dios, donde tengo ese contacto tan íntimo con ese Dios. No es un contacto así, superficial, que no encuentro como dos cosas que están ahí unidas. No, es mi corazón, con el corazón de la persona a la que amo. ¿Qué es lo que buscaba el Señor? O sea, que es toda la Sagrada Escritura, es un intentar decirme al Señor por uno y medio, por otro que te ama, que te quiere. ¿Sí? O sea, esto lo tiene también presente el Padre Miguel, que también en varias predicaciones, y hace referencia a esta nueva tienda del encuentro con Dios, nueva Arca de la Alianza, ¿no? También, ese más común es muy bonita, la Arca de la Alianza, donde se guardaban tres cosas. Se guardaba el maná, un texto del maná, este maná del desierto, que es la imagen de la ofrecía, la imagen de Jesús. ¿Qué más se guardaba? Se guardaban las tablas de la ley, ¿no? Entonces, las tablas de la ley, la palabra, es también la imagen de Jesús. ¿Qué más se guardaba? Se guardaba la vara sentimental de Aarón, que es la imagen de Jesús. Todo eso lo guardaba el Arca Santa, que era lo más sagrado que tenían los judíos. Y, bueno, pues, ese Arca, esa nueva Arca, será la Virgen Santísima, que va a contener el Verbo Encarnado, el Sumo Santo, el Doce, la Palabra, que se hace carne por nosotros. Bueno, pues, todas las imágenes son imágenes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y están en la Sagrada Escritura, ¿no? Y luego los santos, pues, han hablado de ello, ¿no? Tengo aquí un texto de Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás de Villanueva es un santo agustino, el siglo XVI, que fue arzobispo de Valencia, un gran asteta. O sea, imagínense, era un hombre muy pobre, y se llamaba mucho a los pobres, hasta venía a su cama, ¿no? Una vez, estaba a punto de morirse, y a un pobre le dije, bueno, pues, mira, te voy a dar mi cama, pero solo te pido una cosita, déjame morir en ella, y luego será para ti, ¿no? Este santo era un gran teólogo, era un gran mariólogo, un gran pastor. Y tiene, y lo más importante, vivió en Villanueva de los Infantes, donde nace esta vocación. Y tiene esta frase, que le gustaba al Padre Molina, Puerta feliz por la cual entró Dios en el hombre, y el hombre entra en Dios. Puerta del cielo y puerta del mundo, puerta de Dios y puerta del hombre. Por esta puerta entra Dios en el mundo, y entra el hombre en el cielo. O sea, como ese encuentro entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, se produce en María Santísima. Y esto lo dice, por ejemplo, este gran santo, Santa Tomás de Villanueva, tiene frases también variadas, San Pablo II, el Papa San Pablo VI, hace poco celebramos su fiesta, de que todo encuentro con María acaba con un encuentro con Jesús. Entonces, digamos, hay una sinfonía, por así expresarlo, de los santos, de la Escritura, que a veces no emplean la palabra encuentro, pero emplean la palabra, por ejemplo, unión, comunión, identificación, inter-educación, inter-educación, vivir la relación con María, puede salir María, niña de tu pozo, es algo, aunque no sea con la palabra encuentro, se pasa que la palabra encuentro es muy bonita, porque la desarrollaron sobre todo filósofos y teólogos después de la Primera Guerra Mundial que contemplaron que el mundo era un mundo lleno de egoísmos de odios, de luchas de hombres y eso de conclarar la acción de la Primera Guerra Mundial 15 millones de muertos la Segunda Guerra Mundial empezaron a hablar que el hombre no es un hombre un ser destinado a luchas sino a encuentros y el encuentro es la relación entre el yo y el tú entonces eso ya lo llevamos al plano del yo la relación con el tú de María y cuando me encuentro con María me encuentro con Dios, eso es también muy importante este un título es un engrandecimiento de María que empobrece a Dios no nunca cuando yo digo María ella dice Dios esta es una palabra de San María que no nos dé un poco o sea no hay nada que yo atribuya a la Virgen que se lo quede y esto es muy bonito porque es el encuentro con Dios es decir alguien que hace de mediador entre dos personas y esa persona como que desaparece pero la Virgen no desaparece no porque ella no quiera es la mujer un besino porque Dios quiere que esté presente lo vemos también en otro texto de las bodas de Cana vemos que la Virgen Santísima donde está como dice el Padre Hurtado está donde los sirvían en la cocina y se da cuenta que no tiene vida entonces en ese momento ella interviene y produce un encuentro y va a ser una catástroca una boda sin vino ha ido a una catástroca y la Virgen interviene y sabe que su Hijo es todo poderoso y no tiene vida la comida es lo que le dice a Jesús demuestra nuestras carencias la primera parte del encuentro de que somos una miseria y la segunda parte es hacer lo que Dios dice María Santísima es esa mujer vaciada de sí misma para que Dios la lleve entonces Dios no quiere que desaparezca porque quien mira a María mira a Dios es su mejor mensajera es su mejor embajadora donde está María está Dios esto lo decía San Mariano María Colbert y es verdad no se conoce a nadie que tenga devoción de verdad a la Virgen y no se la tiene a Jesús por ejemplo vemos las apariciones marianas y se da esa presencia desbordante aquí diría yo hasta estruendos de Jesús donde está María la Eucaristía la confesión esa digamos tierna devoción a nuestro Señor a su corazón sagrado y todo a través de la Virgen o sea perdería nuestro Señor por así decirlo no pierde nada Él es Dios Él la creó y Él es el que se la inventó y no lo vamos a discutir si tú Señor quieres a María y quieres que la honremos pues nos ha acomodado es decir a muchísimo gusto pero digamos cuantos de nosotros verdad cuando tenemos que hacer un servicio a los demás o tenemos que ser embajadores de otros queremos apropiarnos algo que algo nos queda incluso cuando hacemos la mejor de las obras que pensamos que es algo desinteresado pero siempre nos queda algo de interés que me venga mi hábito de gloria pero la Virgen Santísima no es así es lo que más callaba el Padre Movinas le cantaba a la Virgen nos damos a la Virgen toda humildad la Virgen del Mágrito que canta la gloria de Dios que se alegra por ser esclava por ser nada entonces pues Dios a esos esclavos a esos que se autodescartan porque ella se lo descartó la gloria para una mujer en esa época era ser madre era una maldición no ser madre pues aquella que se autodescarta es la que señala Dios como la elegida la preferida de su corazón entonces hablando también de San Juan Bautista y esta humildad la que precede al Magnífico estamos en la fiesta de la visitación de Nuestra Señora y vemos que la Virgen Santísima se entera de que su prima Santa Isabel está embarajada y lo primero que hace es pensar en ella misma salir rápido riendo de San Lutas para atender a su prima Santa Isabel y cuando se encuentra la Virgen embarajada de Santa Isabel de San Juan Bautista precisamente y que en ese momento ella va a provocar el encuentro de Jesús con San Juan Bautista es un encuentro también muy bonito en la alegría y en el desaparecer ella ¿qué hace Santa Isabel? prorunce en una alabanza a la Virgen Santísima ¿no? no soy digna que la madre del Señor venga a mí pero no soy la Virgen la llamó madre de Dios es la primera vez que aparece y la escritura que se le llama madre de Dios ¿y qué hace la Virgen Santísima? yo pienso llenarse de vanidad de vanagloria y decir sí, soy yo soy yo la madre de Dios has acertado no en tona magnífica es el canto de la humildad ¿qué dio Dios en mí? pues mi nada mi pobreza mi lo que padre humanidad mi tapenoso la vacuna la natura la natura no existe es de toda nada pero ha enviado a la más del mal poder entonces y vivimos en lo mismo en su humildad vivimos varios pasajes Dios la hace encuentro y ella no desaparece no lo quiere o sea cuando coronamos la Virgen Santísima es Dios quien la corona o sea no es algo que los hombres quieran ejercer o que sean artífices de ese momento que es Dios quien corona a su madre nuestro amor a la Virgen nunca superará el amor de Dios es lo que cuentan que había una vez un santo estaba rezando a Jesús Jesús perdóname 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 porque me parece que quiero mucho a la Virgen la quiero mucho y perdóname y que Jesús le dijo al santo mira por mucho que la quieras nada vas a querer más que yo la quiero para el Padre Molina del Santo Rosario era una oración clara y lamentable él rezaba siempre todas las partes del Rosario invitaba a darlos cotidianamente porque bueno profece vez en cuando pero nos aducía que en Fátima la Virgen en todas las apariciones no dijo que fuésemos a la misa que hay que ir a misa no dijo leer la Biblia dijo recadar el Rosario porque Rosario es la Biblia de los sencillos ya se enteran analfabeta y el Rosario nos lleva digamos la impronta que le dio en el mundo de Cuman nos lleva a contemplar la vida de Cristo mientras rezo el Ave María entonces mientras alabo a María mi miraba se va a Jesús y eso lo pueden hacer los más sencillos por eso también recomiendan que el Rosario tenga una imagen del misterio que esté contemplando sería muy bonito que se quiese y me invito a MS a ver un Rosario donde se edifique mientras reino el Rosario veo contemplo todo el desarrollo del misterio aunque sea entonces sería atractivo yo he visto personas que rezan el Rosario por ejemplo el Rosario de Tierra Santa es un Rosario que la persona que reza va siguiendo con la cámara zonas de Tierra Santa donde está Jesús y es un Rosario que se le pasa yo he visto personas de ancianita se le pasa corriendo al ancianito porque va rezando viviendo a la vez pues es una contemplación lo propio de Rosario porque a veces se nos hace muy costoso porque así nos ocurren cuando el demonio también nos pone las ideas más pero si yo estuviese contemplando algo que me agrada algo que me hace bien igual podría ser increíble entonces ese es el Santo Rosario contemplar la vida de Cristo que con el corazón de María mientras la invoco y te aterrezco a ella en esta salutación de la alma es el arma de los pequeños decía San Pablo VI para las causas graves cuando se aparece la Virgen de Lourdes Virgen de Lourdes Santa Bernadita no se le ocurrió otra cosa que sacar sus Rosarios no conozco de mi defensa el Padre Pío que dicen que retaba 60 Rosarios diarios yo no se como lo hacía pero bueno así que lo haces una vez le decía mi arma mi arma y un obispo de Nigeria católico cuando veía esa masacre que están haciendo los musulmanes con los católicos Jesús le mostró una espada para luchar contra eso le toma la espada y la espada se le transforma en Rosario entonces en el Rosario está la salvación del mundo y le decía la hermana Lucía que la Virgen de Fátima se apareció con el corazón en una mano y el Rosario en la otra y eran como las dos tablas de salvación que dejaba al mundo esto quiere también concentrar y significar nuestra Señora del Encuentro con Dios entonces una práctica concreta es el reto del Santo Rosario diario y el Rosario según la mentalidad de San Luis María y de San Don Fernando de Guzmán es un Rosario meditado en los misterios y tal como lo dejó escrito el precioso documento San Juan Pablo II en el Rosario en Virgen de Ismarie en Virgen de Ismarie de la Iglesia en Virgen de Ismarie y el Rosario en Virgen de Ismarie de Ismarie Betzabe la mamá de Salomón de ahí va a venir Jesús fue esposa de David también tiene ese recuerdo un poquito triste por todo lo que pasó con Urias Pero bueno, luego Dios se repitió a David y él lo perdonó, y David es un rey santo. Entonces, cuando entraba en la sala del trono donde estaba David, que era su esposo, la reina se postraba en tierra, rendía veneración al rey. Cuando su hijo Salomón es rey, y entra la reina en el salón del rey, ahora no es la reina la que se postra, es el rey el que se pone de pie. La reina madre tenía tanto poder, incluso más poder que el rey, y tenía un trono al lado del rey, la reina madre, la jevilán de Sierre. Eso es lo que va a recoger la iglesia con la Virgen Santísima. Cuando se corona la Virgen, no se hace otra cosa que reproducir lo que ha hecho Dios. La ha coronado, es el culmen de su inmaculada concepción, luego viene la asunción, y la hace reina le da todo el poder. Pero el poder de madre, diría San Juan Pablo II, ella lo va a emplear, no en lucirse, en envanecerse, en ir por, no sé cómo se llama, fotocodos, que le hacen sesiones de fotos, para que luego aparezca en revistas, ¿no? La hacen, es reina para servir, es reina para estar con sus hijos, los más pobres. Antes decíamos, muestra que eres mi madre, y si tu madre fuese reina, y si fuese la reina más poderosa, si fuese la reina madre de Dios, pues esa es mi madre. Yo siempre me imaginé al Padre Molina corriendo una carrera de fondo, o un maratón, y que muchos le tiraban piedras, muchos le hacían la vida imposible. Él quería servir y ayudar a los más necesitados, los que no tienen a Dios, a los que no tienen que animar, y le ponían jancadillas, y le ponían obstáculos. Ella fue la que animó, la que le dio fuerza para seguir, la que se mostró como madre, la que le dijo, adelante en esta hora, la que le dijo, no tengas miedo, estoy yo aquí, que soy tu madre, lo que le dijo a San Juan de Aguita, ¿no? Y la que nos la traslada, el Padre nos la traslada a nosotros, para que sepamos que tenemos madre. Él decía, tenía esta frase tan bonita, si no nos ha dado una madre, nos va a dejar, Dios no nos va a dejar. Entonces, ese tesoro que nos une a Dios, que es nuestra esperanza, que es nuestra paz, que es nuestro todo, ya podemos ser los más malos del mundo, los que hayamos caído en las miserias más grandes, si no tenemos mal, que nos lleva al encuentro con Dios, que no solamente nos va a sacar del pozo, sino que nos va a hacer santos, y nos va a hacer reinar con ella, reinar con Jesús.